y aquí comienza nuestra aventura vamos una vez más un saludo a la cámara esta vez el destino será Valledupar y los alrededores vamos a entrar a Pueblo Bello y de ahí continuamos a Valledupar con destino hacia Ataque y nos fuimos acá ya hemos llegado al municipio de Corozal vecino de Cincelejo y no dejamos pasar la oportunidad para disfrutar del camino que vamos pasando por una detección electrónica así que vamos conduciendo a baja velocidad y seguimos con nuestro recorrido los ricos se vayan la verdad por favor un momentito que se me pidió esto aquí sube el cierre en el primero en el que está más cerquita bueno acá ya estamos en el municipio de Magangue y luego de una pausa luego de haber llegado a descansar a hidratarnos continuamos nuestro recorrido aquí bueno vamos un poco acumulados por el calor la temperatura es bastante alta pero seguimos disfrutando de nuestro recorrido que bueno ahora si de donde a donde explique bueno de aquí al semáforo estas son algunas de las experiencias que disfrutamos en el camino de aquellos que sienten emoción al escuchar y ver nuestras motos y de parte nuestra es ese deseo para que todos aquellos tengan esa moto de sus sueños porque para nosotros ha sido algo que nos ha cambiado la vida pues así anhelamos que todos puedan tenerla y salir a disfrutarla aquí vamos a empezar a subir el puente de roncador nuevamente uno de los puentes más largos que hay aquí en Colombia son como tal dos puentes y aquí vamos subiendo la segunda parte del río del río no, del puente vamos a la segunda parte del puente un dato importante es que este puente no cruza de un lado al otro lado del río sino que turca el río pero conecta con el mismo lado esto es cuando nosotros subimos empezamos el puente íbamos del lado izquierdo del río y cuando finaliza el puente seguimos estando al lado izquierdo del río el dato importante para quienes porque por ejemplo quienes vivan hacia el lado derecho del río no usar el puente no les va a ayudar entonces todavía se sigue utilizando el transporte fluvial ya sea el ferry para transportar camiones y para transportar cargas hacia el otro lado del río o las chalufas y Johnson que ya es para transporte de personas entonces porque de pronto uno quiere ir a los municipios que están hacia el otro lado del río y a través del puente no podemos llegar a estos destinos entonces nosotros continuamos aquí nuestro camino y seguimos entonces con esta aventura aquí hemos llegado a un puesto de control de la policía de tránsito y transporte nos han pedido detenernos y luego nos dan instrucciones para bajarnos de vehículo y proceder a una pausa activa si señor para cuando haya accidentes están pendientes del güey donde les aparece que hay accidentes y tienen una ruta trazada de dónde van a descansar cuántos kilómetros todos todo planeado van para el valle a pueblo bello y a los tanques ¿cómo? ¿estás despelucado? no, es para arriba peinalo todo entonces no 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 la idea nosotros paramos acá es para de pronto hacer una pausa activa no 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 parece mentira pero deberíamos a tomar qué sirve a ver acá tengan prudencia en la conducción de la motocicleta no que no vayan con panel una motocicleta así que son de alto condrae pero pero es mejor llegar lento pero seguro y aquí hay que darse paseo en estas ovillas no en estas en todas estas condiciones de acá que son más que todo campesinas hay muchos animales en la vida y la habilidad que deben de tener en una motocicleta entonces para que de pronto tengan eso en cuenta de aquí para allá hay muchos huecos para que de pronto tengan ahí el que va funcionando, el que la lantera vaya de pronto avisando de las anomalías que encuentren en la vía y estas son actitudes y acciones que nos gusta encontrar de la policía de tránsito o de la fuerza pública es saber que no todo es la autoridad contra el motociclista y el motociclista en contra de la autoridad un espacio en lo que prima el respeto hacia las dos partes y nos pareció muy muy interesante esta preocupación de parte de la fuerza pública por nuestro bienestar hacerla pausativa ya que me felicito y esperemos que sigan haciendo este trabajo habitual con todos los actores viales aquí apreciamos a la lejanía parte de la serranía este es parte del destino al cual vamos allá en Pueblo Bello es una bienvenida hermosa y uno de los paisajes que nos gusta mucho encontrarnos en este camino ya vamos aquí en la vía que va de Valledupar hacia Bosconia este es el trayecto de regreso para subir a Pueblo Bello he pasado varias cosas y nos hemos demorado un poco más pero bueno aquí vamos aquí vamos con todas las ganas de querer llegar a Pueblo Bello ahora si ya hemos tomado el camino aquí a Pueblo Bello son 32 kilómetros que hay que subir vamos a subir unos senderos que tienen bastante una curva una curva esa hay que subir con con mucha precaución y ya hemos comenzado el ascenso a a Pueblo Bello ya empezamos a unsear 6 pelas en se Primero paisaje hacia aquel lado. Mira. Mira. Bueno, ya hemos llegado aquí a Pueblo Bello. Ya llegamos aquí. Y aquí están esas letras donde nosotros nos hemos tomado las respectivas fotos. Bueno, y aquí dentro de las actividades que se pueden realizar, en este escenario aquí tienen unos paseos a caballo, que están ahí, pueden montar y pasear aquí. En esta parte hay miembros de la comunidad arhuaca que los pueden acompañar y comparten un poco sobre la historia y la cultura de por acá. Esto hace parte de un cuarto indígena. Este es un terreno sagrado. Entonces, esto es parte de lo que se puede hacer acá en la entrada de Pueblo Bello. Ya aquí nuestro paseo por Pueblo Bello. Bueno, las calles están empedreadas, lo cual hace que el circular sea diferente y unos resaltos que dan miedo. Este es el colegio agropecuario, en unas instalaciones bonitas. Chévere. Esto es más y más de calles empedradas. Esto aquí voy a terminar desajustando la moto. Vamos. 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 Me despido y nos vemos en un próximo video.